Música en vivo está Juan Tamagoria aquí con nosotros. Música en vivo está Juan Tamagoria aquí con nosotros. Música en vivo está Juan Tamagoria aquí con nosotros. Música en vivo está Juan Tamagoria aquí con nosotros. Música en vivo está Juan Tamagoria aquí con nosotros. Vengan para aquí ambos Los tres Los tres, sí A cerrar un poco ¿Fuiste a qué? A colgar para dar un mail ¿Cómo andan? Muy bien, bien, bárbaro Impecable, estuvieron tocando el fin de semana Tocamos ayer en el Club Lucille en Palermo Y presentamos el disco que sacamos en diciembre El disco que se llama Ahora Después Es un disco de 12 canciones En un plan bastante psicodélico Y ayer hicimos todo el disco entero Y después terminamos con los temas de siempre de Fantasmaduría ¿Cómo se resignifica este disco nuevo? O cualquier otro disco al tocarlo en vivo Ayer estuvo buenísimo, ¿no? Estuvo bueno porque aparte respetamos el orden de los temas Fue como escuchar el disco Pero en vivo Ajá Así que fue mucho ensayo Estuvo lindo, fue una linda experiencia Y una versión cruda, ¿no? Porque no tiene toda la postproducción de una grabación Así que me parece que está bueno Son muy... Vos mencionas esto de tocarlo de manera ordenada Tal como está en el disco Viste que hay como... De hecho hay artistas internacionales muy conocidos Que pidieron en plataformas con Spotify Anular la reproducción aleatoria de sus discos Adele creo que es una de ellas Pensaba en el disco como... Exactamente Nuestro disco tiene inserts No tiene silencios el disco Tiene inserts que une un tema con otro Entonces recién lo pude hacer cuando una vez que estaba subido a Spotify Ponerlo en aleatorio a ver qué pasaba cuando terminaba un tema Y venía otro que no es el que corresponde Ajá Pero digo, ya existía el shuffle en el disma En el equipo de música Además yo podía ponerlo aleatorio Claro, claro Cuando querías sorpresas Sí, sí, sí En algunos discos está bueno escucharlo así Cuando ya te aburriste del orden Claro Cuando te salteás el corte Y por eso lo escuché en la rada Lo escuché en esto Lo anulás O a veces de tanto escuchar un disco Arranco con el tema 2 Claro Claro Porque los últimos son los menos escuchados Sí, sí, sí Y ahora bueno La batalla contra el scroll, ¿no? Claro Claro ¿Qué cambió? Ya que es ahora después 22 años de Fantasma Hora Y de un montón de otros proyectos De ustedes por otro lado Pero bueno ¿Cómo evaluás ese ahora y después? O ese antes y ahora Bueno Lo que festejamos El año pasado lo festejamos los 20 años Y el regalo que necesitamos fue este disco Lo que festejamos es que Bueno, el único miembro original que hay soy yo Claro Y lo que festejo es que tengo las mismas ganas De ir a ensayar y de ir a tocar Y de salir de gira y todo eso Como hace 20 años También A medida que vamos Que por ahí van cambiando los integrantes La sangre nueva hace que se renueve también la energía Y en este momento estamos Los cuatro Tenemos la misma energía de querer salir a tocar Y vamos todos en la misma dirección ¿Viste? Que a veces en las bandas cada uno por ahí tiene su raye Y no sucede Y es una cosa Y después por eso alguno se va Claro Claro, sí O capaz que le llegó el momento de que no sé Que tiene que cuidar de sus hijos O tiene otro interés De decir, te llevas bien con todos los ex miembros De hecho el festejo Sí Lo hiciste con el primer disco La primera formación Sí, sí, sí Lo hicimos con los chicos que tocan la primera formación Uno de ellos es mi hermano Gustavo Y después Ignacio Grisuela Y después también con otros integrantes Que a veces por ahí alguno de nosotros no puede ir a tocar Y lo llaman como reemplazo y vienen Tiene como el suplente Claro, tenemos los suplentes Tenemos los suplentes, claro Sí, sí, aparte son amigos Hay uno que se tiene que dejar el bigote Sí, se tiene que dejar el bigote Pero largo y ya está No, por suerte es como una Yo siempre digo que es como una casa que tiene las puertas abiertas Y siempre hay platos de más por si quieren venir a comer Claro Hay músicos que vienen Los invitamos a que vengan a tocar de vuelta Bueno, por suerte hay buena onda ¿Cuán permeable sos vos a lo que traen los músicos nuevos que se incorporan? No se puede Solo lo que yo digo Sí No, no, yo en realidad compongo y hago una maqueta, un demo Y esa es mi manera de mostrarle a ellos mi película Y entonces muestro mi película Y después cada uno aporta lo suyo Pero por lo menos ya teniendo esa base Claro Y siempre consulto mucho ¿Qué les parece esta? ¿Qué les parece el otro? Tanto musicalmente como en la estrategia que tenemos como banda Bueno, estrategia no Los movimientos que vamos a hacer, ¿no? Vamos a tal lado Vamos al programa este del domingo a la noche Y bueno, vamos para cortar la semana Dijimos Sí, hay que cortar la semana un domingo a la noche Pero está buenísimo Nunca había estado acá arriba Siempre lo veo desde la autopista Gracias, claro Es genial, sí Y aparte de venir un domingo a la noche que no hay nada de tránsito Es lo más Es lo mejor Es nuestra la calle Sí Cuando llegan en el horario Yo llego en 25 minutos Me voy en 25 minutos Sí, claro Totalmente No hay piquete No hay marcha Totalmente Un buen horario Sí ¿Y cómo está la escena? Digo, la movida en el ahora-después Vuelvo al antes y ahora Sí Porque en un momento había cambiado un poco En cuanto a los lugares Que en vez de ser Bueno, yo alquilame el lugar Que era, me imagino, por los 2000 Era más o menos así Vos alquilabas el lugar Y podías pedirle a tus 70 tías que vayan Sí Para más o menos cubrir El tipo se quedaba en la barra Se quedaba en el pedo Ahora cambió un poco eso Cuando yo empecé a tocar Te hacían vender entradas Claro, las famosas anticipadas Te obligaban a vender entradas Era para cubrir eso Tenías que cubrir los gastos Y después hay otra estrategia Que es que toca una banda grande Y pone bandas chicas Que les hacen vender entradas Bueno, va cambiando Ahora generalmente es un 70-30 El 70% para las bandas El 30% para el lugar Más justo Sí, yo creo que sí Hay un montón de lugares Para tocar, por suerte En capital, en provincia Y en el interior En Gran Buenos Aires Capaz que no todos los lugares Tienen el mejor sonido No tienen camarín No tienen un sistema de luces increíble Pero está buenísimo Y van a tocar igual Lo que vimos nosotros Estuvimos tocando en Trelew Bueno, fuimos para el sur Para Chubut, Trelew, Puerto Madryn Después fuimos a Paraná y a Córdoba Y en el interior No están yendo muchas bandas A tocar Entonces hay como Como que la escena no está muy fuerte Nosotros fuimos Y la gente nos recontra agradeció Que vayamos Y se volvieron locos con el show Así que bueno, da para volver Y esto sale en todo el país Sí, obvio Bueno, así que los que nos quieran contactar Para ir a su ciudad Nos pueden escribir a Fantasmagoria Oficial Que lo manejamos nosotros Y ahí los ponemos en contacto con nuestra agencia Flash Music Que es la que nos ayuda a organizar todo Perfecto ¿Sabés por qué no están yendo tantas bandas al interior? Bueno, de rock, ¿no? Me refiero Bueno, un poco porque ahora hay otro estilo musical Que es lógico Va cambiando, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿no? Bueno, un poco por eso Un poco la pandemia, me imagino, ¿no? Por ahí las bandas no tienen tanto Los gastos, digo Claro, claro Bueno, al no haber mucha movida Por ahí volvés hecho, ¿no? Nosotros lo hacemos como un acto romántico Ir y tocar Nos encanta Y volvemos Claro, no es que nos llenamos de plata Ah, no Pero volvemos Millonarios Millonarios de afecto Volvemos, claro Porque la verdad que era tocar Y que te reciban así Tocamos en Bahía Blanca En una capilla En una quinta Donde hay una capilla Que no funciona como religioso Pero es como una cueva así Y fue un show Donde había, no sé 50 personas Y fue increíble Estuvo buenísimo Fue el mejor show De esa gira Y toda la gente No sé Si había 50 personas 30 nos vinieron a decir Loco, qué bueno que estuvo Así que te volvés Con una energía Y un amor Que está bueno No, además es bueno Porque sabés que si volvés al lugar Ya Claro, esos 30 van a estar Y seguramente van a Y van a llamar a un amigo Obviamente Claro Y ir abriendo mercado La vieja Ese show que hicimos Hablando de los arreglos Y todo eso Ese show lo hicimos sorpresa Y gratis Y el chico Dueño de la quinta Llamó a todos sus amigos Y cuando estábamos tocando Él pidió Que Dejó una caja Donde la gente podía colaborar Si quería Y ganamos Lo mismo que ganábamos En un show Cobrando entrada Que la gente Se recontraportó Y es que sí También es un gesto De devolución ¿No? Sí Pero estuvo buenísimo Obvio Por todos lados Van a hacer otro tema Y seguimos conversando Buenísimo Si querés podemos tocar Una canción De amor Que a mí mucho Me gustan las canciones De amor cursi ¿No? Pero esta canción Se llama Pamela e Isabel Así que bueno Muy bien Dale Y después hablamos Del amor cursi En las canciones Dale Bueno muy bien Gori Mariano Aquí Fantasmagoria Que están Después vamos a repasar Porque tienen fechas Por distintos puntos Más allá de los que quieran Pedirles que vayan a su ciudad Fantasmagoria Oficial Allí les escriben Y ya las fechas Vamos a repasar Pero así suena Fantasmagoria Encontraron a Pamela Besándose con Isabel Contó el gerente Enojado Y excitado Ofenden a la firma Marchen dos telegramas Ahora ellas ven las espaldas De la compañía Caminan de la mano Con clasificados Bajo el brazo Encontraron a Pamela Tocándose con Isabel Contó una tía Sorprendida Y con envidia Tal vez Eran tres Agregó Ahora ellas ven las espaldas De toda la familia Caminan de la mano Ahora sin miedo A que las vean Caminan y se ríen De los vecinos De los vecinos Asombrados Caminan de la mano A todos lados Donde vas Caminan de la mano ¿Qué te pasa Mientras Vienen por aquí Con el amor Curzi En las canciones ¿Cuál es ese tema Que lo cantás Pero a escondida? ¿Por qué? ¿Vos tenés alguno? Uy no Yo los escuché Tarareando despacito Cuando llegaron No No sé Qué sé yo Capaz que ¿Cuál fue el primer hit De Luis Miguel? Ponele Pero si Algún bolero No No Previo a los boleros De la época De chicos No Antes Capaz que Alguno de eso Pero las canciones Como Tenía como el viento No acuerdo Tenía como el viento Me suena Como que era Más tirando a parchís Me suena Que era como Un hitazo Así Bailar No me acuerdo Pero me suena Como que las canciones De amor Curzi Ya se dijeron Muchas cosas Tanto Tanto Entonces ahora Me gusta Que se abra otra puerta Que se digan otras cosas Más modernas Qué sé yo Claro Vos mencionabas A Fantasmagoria Como una casa Donde siempre hay un plato Para el que quiera venir Y un poco También así Vos fuiste conociendo La guitarra Con tu viejo Con tus tíos En los cumpleaños Y demás Exacto ¿Cómo Y después fuiste Bueno Tú lo contabas recién ¿No? A Kiss y demás Pero ¿Cómo fue Tu acercamiento musical Viendo todo eso? La primera vez Que vi un guitarrista Seguramente Que fue uno De mis tíos Nosotros vivíamos Acá cerca En Solísico Chamba Con mi familia De departamento chiquito Y mi vieja Metía a 30 personas En un dos ambiente Para festejar Los cumpleaños Estaban buenísimos Y de parte de mi vieja Son de Santiago del Estero Y venían Todos llegaban Al cumpleaños Y traían las violas Entonces Era soplar la velita Y ¿Qué es lo cumpla Feli? Y los chavales Hacían Y sacaban Viste Parecía que Iban a disparar Y decían Chacarera Full Chacarera De Santiago del Estero Peña folclórica Sin amplificar nada Me imagino Entonces tenían En la mano derecha Tenían un volumen Tranca Tranca Departamento Dos ambientes 30 personas Yo tenía al guitarrista Acá Y hacía Yo dije Entonces esto se debe tocar Así fuerte Claro Decimos después Me gustó El punk rock Y entonces Para mí Se aporreaba La guitarra Así o así Y cantaban con una voz Impostaba Así Y era tremendo ¿Folclore llegaste a tocar? ¿Arrancaste por ahí? Nunca toqué folclore No Todavía no Todavía no No debe haber un montón No, pero era muy Lógico en un punto Que empezaras por ahí ¿No? No Escuchaba los discos Que había en casa Que había Rafael Acarra Abba Donna Summer De todos Son lo más Sí, sí, sí Después Entraron los parchís Hasta que Mi hermano me hizo Escuchar Kiss Y ahí Se pudrió todo Claro Ahí quemaste Todos los libros Todos los discos De los parchís ¿Cómo Vos decías Bueno En las canciones de amor Siento que se escribió todo ¿Cómo hacés para Despegarte De todas esas influencias Y construir Un camino propio? ¿En algún momento Sentís que Que cuesta? No, pero después ¿O fue fácil Armar tu estilo? Encontrar tu Tu sello A mí me gusta Hacer una mezcolanza De un montón de cosas Después como empecé A escuchar punk Viste Las letras de punk Hablan de otras cosas Después empecé A escuchar música psicodélica Entonces por ahí A esconder un poco El mensaje Diciendo algo Pero que está Más metafórico Y creo que Fantasmagoria Por ahí se caracteriza Que no se parece Exactamente No es una copia Igual A vos decís Ah sí Son como Los Rolling Stones No ponele No Porque me parece Que no Entonces Eso es como Una mezcolanza De todas Las músicas Que escucho Y trato de volcarlo Y la idea O sea Básicamente Tocamos rock Pop La idea Es tratar de hacer Esas combinaciones Que todavía No es que todavía No se hicieron Pero que no están Muy quemadas Porque por ejemplo Es fácil sacarle La fórmula De decir Bueno Los Ramones No Toca todo Todo para abajo Todo rapidito Y el violero Le pone la distorsión Marshall Y Monswright Y bueno Claro Entonces vos sacás La fórmula Y decís Bueno Lo podemos hacer Bueno Yo saco la fórmula Y digo Bueno Tratemos de no hacer eso O damos otra cosa más Que todavía no se hizo Es como nuestro Humilde aporte Para ver si al rock Le podemos seguir dando Una vueltita de tuerca Y sigue Porque sabemos Que hay mucha gente Que le gusta el rock Y que todavía Quiere seguir escuchando Así que Para que No siga siendo aburrido Para que no siga Haciendo más de lo mismo ¿Qué escuchan ahora? Digo Porque Sacaron un disco De 12 temas Old school ¿No? Pensar en También fue arriesgado Hoy en día Viste que están los singles Claro Por eso Y ¿Cómo escuchan ustedes música? ¿Y qué escuchan? ¿Son de meterse a lo nuevo? ¿O van a lo seguro? ¿Cómo se llama la banda Que nos pasó Andy? ¿Sprid Mood? Sí Creo que sí O algo así Bueno Son dos ingleses Que está buenísimo Nos gusta descubrir bandas nuevas En realidad Viste Ahora Cosas que no son muy conocidas Gemas ocultas Que hay por ahí Ahora que estuvimos mucho tiempo Los cuatro Sentados en un auto Haciendo 1200 kilómetros A Trelew Por ejemplo O más No sé cuánto era ¿Cuánto viajan? ¿Los cuatro nomás? ¿O...? Viajamos los cuatro Sí, sí Y estuvimos escuchando mucha música Y escuchá esto Y escuchá esto Ah, sí Me acordé Escuchamos de todo De todo lo que es Del rock ¿No? En un momento dijimos A ver Pongamos ese disco Que trae todos los singles De los Stones A ver cuántos kilómetros dura Bueno, pasa que sacaron tantos compilados de sus éxitos Cada vez que cumplen una década Que tuviste 40 años No pudimos comprobar cuántos kilómetros eran Porque en un momento Entrás en un lugar donde no hay señal Y ese disco no estaba descargado Ah, claro Entonces se acabó Y tuvimos Pero escuchamos hasta Catriel Escuchamos el disco de Catriel, sí Ah, ¿y qué onda? Está bueno Después escuchamos Para mostrarte lo que variamos Después escuchábamos Danzig Y decíamos Esto es igual a Sábal Y pusimos los cuatro primeros de Sábal Después escuchábamos De noche Podríamos Spaceman Tree O Spectrum O cosas así Claro Pero bueno Pero por eso Van también Como todo Yo sé Lo nuevo Lo que está a la moda Terminé siendo como la cervecería en su momento Y de todo Después van quedando las mejores O lo que a uno más le gusta Sí No investigué en lo nuevo Pero me imagino O sea Lo que escucho es Lo que Lo que alguien ya curó Y te dijo Che, ve a esto Sí O lo que es masivo O lo que escuchás Cuando entrás en un negocio de ropa Claro, también O lo que El auto galado Lo que suena Cuando me paro en el semáforo Que yo sé que eso No es lo que Lo que yo consumo Siempre consumo música Under Que la música mainstream Mucha no me gusta Incluso el rock que pasan en la radio No me llama la atención Abajo yo creo que debe haber algo Que está bueno Que Hay mucha gente Que dice Sobre todo los rockeros Que dicen Ah, eso no es música Eso está hecho así nomás Bueno Pero por eso tiene su mérito Que hagan Golpeando dos palitos Que hagan un tema Debe tener onda Claro Y aparte la música No está ni bien ni mal O sea Conecta con vos O no conecta Claro Por supuesto No tiene mucha explicación lógica O que pensarán Los músicos de jazz Del punk Que me encanta Por eso Sí, sí Entonces Calculo que dentro de Del under Deben estar los originales Que hacen Una música Que está buenísima Y después están los oportunistas Que hacen Después está la industria Que aprovechan La volada para La industria Qué palabra Qué palabra Que en medio como que No dice nada Como que Sí que no Claro Ahora Quiero que toquen Otro tema más Si quiere Y hablamos De cómo se relacionan Ustedes con la música En los otros proyectos Pero antes ¿Dónde van a tocar? Que me mencionaste Unas fechas ya confirmadas Sí, tenemos el 25 Ahora En San Miguel En XLR Después El 2 En La Plata En Uruguay Se llama Pura Vida Está buenísimo Después el 8 En San Justo Y después en mayo Tenemos Rosario Mendoza Chile Así que hay Hay unas fechas Muy grandes Hay muchas ganas De seguir Para Chaco Formosa Y todos esos lugares Así que Si quieren que vayamos Escriban Contáctense Que vamos en serio Lo revisamos nosotros El Injar a mí Pero tiene que coordinar Más o menos Que sean todos Y ahí nos ayuda La región Claro Ahí nos ayudan Vale y Pitu Y la agencia Flash Y nos organizan todo Para que salga todo redondo Por eso Porque si no Nunca van a ahorrar un dinero Si van acá Vuelven para allá Vuelven para allá Claro Es un trabajo Que hay que hacerlo Ordenadamente Organizadamente Que bueno Por ahí no Mucha pretensión En la gira De agua traída De no sé dónde Velas de vainilla Este No La verdad que no Nosotros Que se yo Podemos dormir En cualquier hotel O podemos dormir En la casa De algún organizador También Que ha pasado El otro día Entre León Nos tocó un hotel Fantástico Que cuando entré El conserje Me dice Demasiada pólvora En el peine Que fue uno De los mejores piropos Muy bien Ese fue Tu saludo Si Que bueno Estamos bien Bueno Bueno ¿Qué van a hacer? Vamos a tocar Una canción Que se llama Las cosas de verdad Bueno Nada Ahora La letra Lo hice todo A ver Escucharemos Las cosas Vamos para aquí De verdad Aquí con la mitad De Fantasmagoria Este Que bueno Están presentando Su décimo disco ¿No? Puede ser Puede ser Puede ser Por ahí Claro Entre Pes Y singles No No sé No los contamos No está muy bien Bueno Pero es su último disco Al menos el que sacaron último Claro Tu último disco No voy a sacarlo Va a haber más Pero el El más reciente Claro Ahí está Bueno Fantasmagoria Algo te hace Seguir Mover Y levantar Algo te hace Pensar Que no está Nada mal Aunque a veces Te quejas Y otras Y otras Exageras Son frivolidades O Problemas De verdad Revisando Entre tus cosas Descubrí Que lo bueno Y más valioso No se ve Alguien te hace Reír Mover Y levantar Y alguien Que te hace Bien De repente Se va Y deja Un vacío Acá Y otro Vacío Allá Y esa Incomodidad Con plata Hoy no se va Revisando Entre tus cosas Descubrí Que lo bueno Y más valioso No se ve Y algo te hace Saber Lo que importa De verdad Y esa preocupación De repente Se va De repente Se va De repente Se va Vengan nuevamente Para aquí Están aquí Fantasmagoria Las cosas De verdad Acaba de sonar También Ahora le vamos a preguntar A ustedes Pasen Pasen Ya caminé Todo lo que me dijo El doctor ¿Viste? Para el 2022 Claro Estamos preguntando Bueno ¿Qué cambios Han tenido ustedes En La roba Redespierto Para que nos Pueden Compartiendo También Les vamos a preguntar ¿Cómo es la consigna? ¿En qué momento? Bueno Dejar Fan People Imagino que habrá sido Un cambio Sí, fue una de las decisiones bravas Pero una de las mejores decisiones Que tomé Porque me fui antes de pelearme Con el cantante Claro A quien ahora lo puedo ver En la calle Y pegarle un abrazo Y hablamos Y está todo bien O sea, cortaste a tiempo Sí, sí, sí ¿Te pasó de no cortar a tiempo? Siempre No, no Siempre es bueno saltar del tren Antes de que choque Claro Eran diferencias Profesionales Y nosotros hacíamos Mucha gira Muy intensa Por ejemplo Irnos de viaje Dos meses Sí A Estados Unidos Ponele Y convivir prácticamente Dentro de una icono line ¿Viste? Que es la camioneta Como la de Scooby-Doo Claro Y estar seis personas ahí Durante 60 días Por ahí hace que La convivencia Se ponga medio tenaz Después por otro lado Tenía Otras curiosidades musicales Que sea algo más Más raro Por eso cuando dejé de tocar Dejé de tocar La guitarra eléctrica Me parecía que hacer algo Arriesgado Así como empezar a tocar La acústica Me parecía Lo más rockero Que podía hacer Claro, sí Dejar de tocar La guitarra eléctrica Así que Bueno Eso Eso fue un cambio Importante ¿Vos? Claro, ¿y en tu caso? En mi caso Creo que mudarme De la ciudad Irme para el campo Eso fue un cambio Sí ¿A dónde? Ahora estoy viviendo En Mateu Que es el partido de Escobar Ajá En zona norte Estoy a que ser Cuántos kilómetros Sí, sí, pero Deben ser 40 y pico Pero no agarrás La bicicleta Y vas a ensayar Pero No, pero claro Agarro la bicicleta Y voy al chino Al supermercado Tiene la sala de ensayo En su casa Tengo el estudio Y la sala en casa Entonces ¿Y ensayar ahí? No, ensayamos acá en Caballito Se viene él Pero hemos ido a ensayar ahí Y hemos ido a grabar A grabar el estudio de él Y mucho, mucho, mucho verde Ahí Está bonito ¿Qué ganaste en ese cambio? Y gané tranquilidad No sé De despertarte con el ruido del colectivo A despertarte con los pajaritos Es un cambio increíble ¿Acá dónde estabas? Estaba en Palermo Claro Pleno centro Pleno centro Pleno quilombo Así que Claro Sí, sí Gran cambio Un ratito vamos a repasar también los mensajes que nos dejan ustedes Pero sí que son unos grandes trabajadores de la música Están en, o sea, no solo con Fantamagoria Vos tenés también tu proyecto Sí, tengo Vos tenés 800 proyectos Sí ¿Cómo eligen qué cosa para dónde? Por ejemplo, las canciones Sí Yo creo que se van Se da naturalmente, me parece Sí, se da naturalmente Por ahí, bueno, tengo un proyecto que es como más punk Que se llama Bombas de Amor Claro Es un seleccionado de músicos de punk El Chuli que tocaba en Fan People El Chino El Chino Biscotti, Cadena Perpetua Juancito Novoa De Pelea de Gallos De muchas De muchas bandas ramoneras Bill de Don Adams Y cuando me sale una canción que ya veo que es como más punk Rock and roll punk es eso Sí Los Ramones Paranoicos, le decimos nosotros Ya se sabe que va para ahí Por ahí algo que es psicodélico va para Fantamagoria Y el otro proyecto que tengo ahora también es Boconas Que es un dúo de chicas que me adoptaron como guitarrista Ukelele, guitarra Ahora tenemos batería y bajo que es como más playero Por decirlo de alguna manera Es como el ukelele da un toque hawaiano Pero ahora con batería y bajo es como más rockero Así que es algo más playero Se va para ese lado La decisión siempre es tuya de a dónde va cada cosa No, yo muestro los temas y a ver qué les parece Ahora también tengo Bueno, estuve tocando con Juanse Sí, por eso también Por ir a algunos temas que son más rock and roll clásicos Se los muestro a él Y bueno, con Juanse grabamos uno Hicimos uno juntos que se llama Mismo Camino que está en el disco de él Estéreo más Que vino a cantar Pity de invitado Ese tema Así que está en el disco de él Se puede escuchar ahí Estéreo más El mismo camino se llama la canción ¿Y vos? Y yo tengo un proyecto que se llama A Costa de Todo Sí Que es más pop Más tirando al pop Y también funciono como productor También laburo con traperos y eso en mi estudio Y estás tocando con Joaquín también Y también estoy tocando con Joaquín Levington Tenemos una banda que se llama Los Swing Vergüenzas Que hacemos el swing de los años 50 Es muy divertido Sí, muy divertido ¿Y cómo es producir a otros y producirte a vos? ¿O vos buscas a alguien de afuera para producir? No, no, me gusta Me gusta producirme a mí Me gusta producir a otros Está buenísimo Porque es como que le das la pincelada final, ¿viste? Claro Está bueno Está bueno Y aparte está bueno Capaz algún pibe Algún artista así joven Que necesita de una oreja ajena Para explotar su talento, ¿viste? Es como un director técnico Es más fácil Tijeretear, recortar y serruchar partes Pero cuando el tema es ajeno Y borrar Cuando el tema es ajeno Claro, cuando el tema es ajeno Porque por ahí grabaste un montón de violas Y de qué linda esta viola tiene tal cosa Y esta otra tiene Y viene uno de afuera y te dice Sacá esas violas que está buenísimo Porque viene el bajo y la bata nada más De afuera es mucho más fácil Claro Adentro te encariñás con eso No te encariñás Claro Sí, sí, sí Sacá esta parte ¿Cómo esta parte? Fíjate lo que dice la letra No, no, no va Claro, claro Es más efectivo Y lo ves de afuera Y lo ves de afuera se ve todo más concreto Me parece Claro ¿Les gusta? ¿Les resulta difícil esto de meterse con géneros? O con cuestiones que no son tan de lo mainstream Les resulta cuesta arriba O se pelean con esta historia De decir Che, pero ¿por qué esto no suena en todos lados? Y está buenísimo Yo creo que tiene que ver más que nada Con que es la música que nos gusta a nosotros Entonces Claro Medio que no podés luchar contra eso Porque es luchar contra vos mismo ¿Viste? Negociar el 1% es como negociar el 100 Si nosotros queremos hacer eso Lo vamos a hacer Más allá de lo que esté pasando en las radios Y en la tele y eso Totalmente Bueno, ¿contentos con este disco? Sí, girándolo por todos lados Sí, sí, estamos contentos Con lo que decías vos A mí por ahí me gusta la música que tiene algo nuevo Algo como que arriesga algo Y dentro del under siempre está eso Después creo que lo limpian y lo masifican Y ya no tiene riesgo, ¿no? Claro Entonces en el under siempre encuentro eso Entonces yo ya sé que eso no va Por ahí escucho música rara, ¿no? ¿Sabes? Está bueno porque hay gente que vive indignada Caminando por la vida ¿Por qué esto, no? ¿Y por qué? ¿Viste? Está todo el tiempo peleada Bueno Sí, a mí me causan gracia a los rockeros Que están indignados con el trap, por ejemplo Sí, sí, sí Claro, bueno En algún momento hubo otra generación Que se indignó con los rockeros Los sangueros, por ejemplo Sí, claro Bueno, parece una estupidez Sí, de hecho para hacer un paralelismo Como que la época del rock nacional De la perla del once y eso Ahora se está generando en las plazas Con las competencias de trap Y eso es como Es otra movida que se generó ahora, ¿viste? Claro Uno tiene que aceptar los cambios Es cierto que a veces uno Empezás como a entender Por qué a tu hijo le pasaba lo que le pasaba O a tus abuelos Porque vas a decir Bueno, a mí me excede Y es algo que no lo puedo entender Que debe tener que ver con una cuestión generacional, ¿no? Yo creo que habría que preguntarle Al flaco Espinita ¿Qué le pasó en el 92? Cuando el hijo sacó un disco de rap Sí, yo creo que estaba el chocho Sí, oh Tiene que hablar Pero ahí, bueno, no sé si yo Y ahora, después de no sé cuántos años Porque no sé hacer la cuenta El trap, el rap está Son unos referentes Sí, sí, totalmente Emanuel y Dante Emanuel y Dante son los primeros Sin hablar Así que sí O Pichote Asesino en Uruguay también También Pero bueno, me hacía acordar Al final es todo circular Porque volvemos a sacar Volvemos, yo no lo hago Pero ustedes Simples, ¿no? En los 50, 60 Se largaban simples Y después Se juntaban en Plaza Francia Claro Cuando salían Cuando los llegaban de La Perla De La Cueva Ahora se juntan en las plazas También a batallar Así que todo es circular Por eso Y son movidas que se generan De forma genuina Claro Porque esto de las batallas Lo generaron ellos mismos Sin ayuda de nadie Después está la industria Que mira el negocio El que ve Sí, claro Que lo ve Pero lo ve cuando ya está funcionando Sí, obvio Eso después hay muchos indignados Que quedan fuera de eso Bien ¿Hacen el último tema? Dale Bueno, muy bien ¿Cuál era que vamos a hacer? ¿Cuál era? Ah, vamos a sacar No sé, pelé en camino allá Vamos a tocar uno del primer disco Me parece muy bien Fantasmagoria aquí con nosotros ¿Qué tema van a hacer? Vamos a tocar una canción Se llama Gori llamando a Río Así es Este ¿Te acordás qué año El primer disco? 2001 El primer disco salió en abril del 2001 Fantasmagoria se formó en diciembre del 2000 Que fue el primer show Después vino todo el verano del 2001 Que generalmente en Buenos Aires La gente se iba a la costa Y eso Entonces no había mucha movida de shows Entonces yo aproveché Que había juntado unos mangos Con un fan people Y pagué la grabación de ese disco La fabricación Y cuando volvió toda la gente de la costa Sacamos el disco Y empezamos a tocar Y no paramos hasta ahora Parece muy bien Y no paramos hasta ahora voladoras por y llamando a río esa gota rebalsa el vaso en ese mismo paso se ahoga en ese mismo vaso se ahoga por y llamando a río está jugando con fuego y apuesta a fichas ajenas, quemaduras de primer grado por y llamando a río ese chiste no sale caro